¡Ajá! 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 ¡No va! ¡No va! ¡Esto es lo que podes hacer! 31 de Octubre, Noche de Brujas, Y solo una vez cada siete años coincide con la luna azul, la luna del cazador. Ocho investigadores de diferentes disciplinas, desde un abuelo muisca hasta adoradores del diablo, parapsicólogo o psiquiatra, en una noche llena de revelaciones, la noche de los demonios en la vieja estación de tren. Esta transmisión se realizó en vivo en la noche de brujas. Los problemas técnicos se sucedieron a un nivel extremo. Sonido e imagen son en ocasiones de muy mala calidad. La investigación en vivo duró más de seis horas. La investigación en vivo duró más de seis horas. Esto es lo que sabes hacer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! Im nomine, Dei Nostri Father, Baphomet, Al Lucifer Excelsus, Corpus Carnicus, Shemam Foras, Shemam Foras, Shemam Foras, Im nomine, Dei Nostri Father, Satanás, Al Lucifer Excelsus. Acá estoy enfocando abuelo y veo algo en el espejo, en este espejo, hacia el lado de allá, no sé si me confirman que ustedes lo ven chicos, está parado justo detrás de mí, ¿lo ven? ¿lo ven? Por allá al fondo se mueve algo, sería bonito, nosotros sabemos que estás aquí, te sentimos, te siento, estás pasando de un lado para otro, pero quisiera que a través de la cámara, Kinet, te dejes ver, porque podemos verte nosotros, pero no la gente, sí, sí podemos verte, pero quiero que te dejes ver tú. ¿Eres un anciano musca, o una joven musca, o una anciana? Sí. ¿Siempre has estado en este territorio? No. Sí. ¿Las puertas, al abismo, las puertas sabernales y las puertas al inframundo, a la conciencia y la inconsciencia, arriba y abajo, en sus pilares y en sus bases, doy inicio y aperturo este ritual y las puertas que me comunican a su presencia ante mí. Así es, así será Aperturo a partir de este momento Las puertas de mi unión Y su plano Les solicito Y abro En este momento Las puertas De los cimientos Del inframundo Aperturo las puertas De este templo Y enciendo la antorcha Y la llama negra Para que esta arda Y se alimente de poder Y fuerza Por el poder de los cuatro gobernantes De las sombras Bafo Mentes Left by Jav Tavnun Henki Lucifer Hecho está Hecho está Realmente estoy un poco prevenida Por el portal que se acaba de abrir Porque ese es el portal Justo cuando empezaron Pues yo ya tengo una prevención Yo ya tenía mareo Pero otras personas Empezaron a sentir presión Dolores Y sé que cuando se abre Portal a bajos astrales Ya la energía se pone más densa Después de la una Después de la una en la mañana Se pone súper fuerte todo La guerra de fuerzas La luz contra la oscuridad Que está manifiesta En la apertura del padre En la apertura del servidor En la apertura del sendero De la mano izquierda O sea que para mi gusto No está No está del todo bien Que se abra el portal En un mismo lugar O sea tan cerca En horas Como las doce de la noche Porque al final de cuentas Se corren muchos riesgos El hecho de abrirle Portal a bajos astrales Nos puede llevar a un problema espiritual Y un problema físico Que después Podamos estar lamentando Entonces hay que tener mucho cuidado Las personas que nos estén viendo No hagan nada de esto Que están viendo En su casa Porque se pueden abrir Muchos portales A seres que pueden ser muy nefastos Hasta el momento No siento algo O no he observado algo Que diga que es particularmente Diferente Que rompa como El esquema De la observación Científica Digámosle por el momento Pero quedan varias horas Vamos a ver Les cuento Que acabo de ver Una persona acá Sí Cuando pasaban Yo veía Alguien ahí asomado Bueno La energía está Muy pesada Acá en esta parte Ya la energía cambió Cambió Está muy fuerte Está muy complicada Me daban cosas Caminaban hacia allá Porque sí Uy Acabo de ver Una persona ahí parada Sí Sí Cuidado Sí Acaba de pasar alguien Acaba de pasar alguien Acaba de pasar alguien Al lado derecho Sí Acaba de pasar alguien Al lado derecho Al fondo Acabo de ver alguien Está ya alguien Definitivamente Hay alguien ahí El Spirit Box Capta Pues una anomalía Estamos en un lugar Bastante Bastante Denso Lo vimos Vimos el recorrido inicial En el momento que yo Prendí el Spirit Box Se nos metió Unos rezos Rezos católicos Incluyendo música Donde también contestaba Mucha gente Fue No No Acaben Debes Poncer Hasta El No 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 ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dime qué quieres. Acá estoy. ¿Vas a mande al padre, por favor? ¿Vas a mande al padre? ¿Vas a mande al padre? ¿Quién está ahí? Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Deja este cuerpo, sal de ahí. ¿Estás solicitando mi bat? ¿Estás solicitando mi bat? ¿Necesitamos? ¿Necesitamos? ¡Ya, tranquila! ¿Estás solicitando mi bat? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡No me preocupas! ¡No me preocupas! Espíritu Santo Amén Espíritu Santo Amén ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ? en este lugar.